La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, invitó a los vallecaucanos a denunciar delitos de extorsión a través de la línea 107, número que complementa al ya conocido 123. Invitar a los ciudadanos a que puedan denunciar a una línea que no conocíamos, pero que es muy importante, que es la 107. Esa línea es una línea del Ejército Nacional, el general Eric la ha puesto a que nosotros, los ciudadanos, puedan denunciar. Es una línea especial donde si se dan buenos resultados con la información que se dé, se les va a pagar recompensas. Entonces, línea 107, esperamos que los ciudadanos nos colaboren porque la seguridad es una responsabilidad de todos. Aclaramos que esta línea no reemplaza la 123, sino que es una estrategia adicional que se lanza con el Ejército Nacional para que podamos desarticular actores armados y delincuenciales en nuestro departamento y esperamos que todos los vallecaucanos hagan uso de esta línea que nos permita resultados. Están, digamos, indagando y ampliando las informaciones de las denuncias que aquí se hacen para poder tener unos resultados contundentes y por supuesto les estaremos contando a los vallecaucanos cuando esta línea efectivamente pague las recompensas y nos den los resultados de capturas de actores delincuenciales en nuestro departamento.